Hoy recordamos el nacimiento de Juan Bautista a través de la lectura del Evangelio. Pero ya en la primera lectura, Dios, por medio del profeta Malaquías, habla de un personaje muy especial cuando dice, Mirad, yo envío mi mensajero para que prepare el camino ante ti. No es difícil reconocer en esta profecía a Juan el Bautista de quien hemos hablado tanto en estos días, sobre todo en estos días del Adviento. El Evangelio de hoy es tomado de San Lucas, capítulo 1, versículos 57 al 66. Su nacimiento extraordinario revela un destino especial. Tan es así que la gente se pregunta, ¿qué va a hacer de este niño? Pues Juan será un profeta, el último de los grandes profetas. Con él termina el Antiguo Testamento y comienza el Nuevo Testamento. Y, como todos los profetas, será portador de un mensaje que puede resumirse en esta frase, Conviértanse, porque está cerca el reino de Dios. Como lo vimos en ese tiempo del Adviento, para Juan la conversión será un cambio de actitud con el prójimo, con el ambiente en que vivimos y con Dios. De ahí que actitudes como justicia, honestidad, caridad, respeto, tolerancia y fe tienen mucho que ver con la conversión. Como Juan el Bautista, el cristiano también es profeta y, como tal, tiene la misión de anunciar a Jesús, a sus hermanos, y de preparar sus caminos. Y eso lo realizaremos si nos esforzamos por vivir esas actitudes de conversión que Juan nos sugiere, como manifestaciones de nuestra fe en Cristo Salvador. Mis queridos amigos, que el Señor me los bendiga en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén.